La policía rescató a un comerciante de 31 años que fue secuestrado por varios sujetos en Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Según las autoridades, una evaluación médica determinó que se encuentra estable. En otro caso, detuvieron a un hombre con un arma de fuego, una llave maestra y un bloque de sustancias sujetas a fiscalización. Víctor G. ha vuelto a nacer, vendedor de productos lácteos que se ganaba el pan en Sociovivienda, pero un ataque a traición. Lo puso boca abajo. Fue objeto de un robo, un asalto con unas personas afroecuatorianas que estaban con armas de fuego. Echa la alerta, policías de inteligencia lograron localizarlo en una casa. Del dinero y la mercadería no quedaron huellas. Pero tuvimos como resultado positivo la recuperación del vehículo y la liberación de esta persona. ¿Hubo detenido? Desgraciadamente no hubo detenidos porque lo encontramos al señor solamente. Calif G. nada tiene que ver con el secuestrado, si con la presunción de varios delitos, entre manos y prendas, armas de fuego y otras, contra siete llaves. Una llave maestra que se le llama y también se pudo ubicar una cizalla de color azul. Según la policía judicial no tiene antecedentes hasta el diluvio de hoy. Este ciudadano se dedicaría a la venta de estupefacientes porque encontramos una sustancia vegetal color verde y una blanca, posiblemente sustancias sujetas a fiscalización. Al uno le volvió el alma al cuerpo y al otro se le durmió el diablo. Con cámara de David Arandi informó Jorge Escobar.